2, 3. Muy buenos días para todos. Estamos iniciando una nueva mañana y cada día que el Señor nos regala es un don maravilloso, un regalo de su infinita misericordia. Este saludo desde la capilla del Colegio Biolatinoamericano en la ciudad de Roma. Este es el lugar donde se concentra el mayor número de sacerdotes colombianos que cursan sus estudios en la ciudad de Roma. Me encuentro con el padre Iván Urrego, que pertenece a la diócesis de Zipaquirá. Padre, bienvenido. Cuéntenos en dónde está estudiando. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Un saludo cordial. Yo estudio en la Universidad Gregoriana de Roma, aquí en Roma. Estudio teología dogmática, Monseñor. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en la ciudad de Eterna? Llevo un año y medio aproximadamente. ¿Ya está casi a mitad de carrera? Sí, ya estoy ya un poquito más de la mitad. Son dos años. Ah, dos años. Cuatro semestres. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Bueno, quiero compartirles que la experiencia acá en Roma es una experiencia muy maravillosa, donde uno puede conocer, en primer lugar, la historia. Porque cada lugar que uno pise acá en Roma, que uno visite, es un lugar histórico. Así es. Entonces, la historia. En segundo lugar, la fe. Porque aquí es el corazón de la cristiandad, donde se encuentran precisamente los restos de San Pedro, también de San Pablo, grandes pioneros de la evangelización. Pedro, que es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Y en tercer lugar, también la gastronomía que ofrece la ciudad italiana. Es una gastronomía muy diversa y muy buena. ¿Qué más puedo decir? Pues, también la experiencia de conocer otra cultura, de conocer otra realidad aquí en Occidente, ¿no? Entonces, veo que es una experiencia muy maravillosa para mí, me ha ayudado. Y bueno, este colegio, que es el colegio PIVO latinoamericano, que es el que acoge los sacerdotes de Latinoamérica. ¿Cuántos sacerdotes colombianos hay en la actualidad? En el momento tenemos aquí, vivimos 12 sacerdotes colombianos. ¿Y a nivel latinoamericano? Y a nivel de Latinoamérica, en este momento somos 40 aquí, más o menos, de diversas partes de Latinoamérica. Nos acompañan en este momento cuatro jesuitas, que son los que llevan la dirección de nuestro colegio PIVO latinoamericano. Bueno, Padre, muchísimas gracias y les deseamos a todos los sacerdotes que se encuentran aquí en este colegio o en diversos lugares y que están estudiando en la ciudad de Roma, lo mejor. Que ese estudio que realizan sea para gloria de Dios y servicio de cada una de las comunidades. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos guarde, nos proteja y acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un bonito día para todos.